Anteriormente te había subido esta gama de ácido glicólico de Elvib. Te subí un shampoo, un acondicionador, una crema para peinar, este tratamiento que lo pones junto con el acondicionador y es todo lo que te subí porque es todo lo que pude obtener en mi país. Bueno, pues aunque esta no es una función del pre-shampoo, te vengo a traer esta opción de pre-shampoo con este tratamiento de ácido glicólico más el acondicionador. Pero prepararlo antes del shampoo. Yo soy Janet Weck, bienvenidas a mi canal. Greñudas, pues yo te había dicho que quizá iba a experimentar con este que cuando yo lo subí dije que no me gusta la botella y lo sigo sosteniendo, se me hace demasiado incómodo estarle haciendo así. A mí me hubiera gustado más de esos que le apachurras y que salen las cosas. Pero bueno, aquí lo tenemos. Y la opción que te traigo hoy no es su función, no es la función de un pre-shampoo. Pero dije, vamos a intentarlo con eso de que el calor todavía sigue. ¿Qué calor hace? Voy a abrir un poco la ventana para que entre aire fresco. Y bueno, mi cabello todavía está húmedo, pero con, no sé si a ti te pase, pero con este calor extremo que a veces viven ciertas comunidades, sí hace que las puntas como que se resequen. Entre más lejos esté tu punta de tu cuero cabelludo, pues más se va a resecar. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Si yo me hago más para atrás, alcanza a notarse un poco el cabellín. Ahí quedó. Y entonces, pues bueno, esto ya te subí el video de este tratamiento de la mano con otro acondicionador. ¿Por qué? Así viene, ni me digas, no sé ni por qué. Pero bueno, el VIP sacó esta fórmula que tiene 4% complejo con ácido glicólico y este es el acondicionador. Mira, ya me lo acabé. O sea, ya nada más queda esto. Y me alcanzó a mostrarte el pre-shampoo, para que veas que sí se ocupa aquí. Entonces, pues así son las instrucciones. Ya te subí este producto, ya te subí este producto, ambos por separado. Y así viene. Te pones el acondicionador en la regadera y adentro de la regadera te pones este tratamiento. Te sugiere que te dividas el cabello en cuatro. Yo te dije que la verdad sí está molestón. Y eso es lo único que no me gusta de las instrucciones. Pero bueno, somos inteligentes. Y dije, a ver, yo estoy con el método de casi cero cepillado y ahorita estoy con el método de pre-shampoo cada que me baño. Porque es lo que te comento, las puntas se resecan. Entonces, a eso se le llama estrategia. Pues dije, vamos a hacerlo como un pre-shampoo. Ahora, lo que hice fue cepillar mi cabello. Esta técnica de casi cero de cepillado ya te la había explicado. Que primero cepillo con cerdas muy, muy suavecitas. Después cepillo con un cepillo de bambú para darle el masaje a mi cuero cabelludo. Y mojo mi cabello, un poquito lo humedezco. Apliqué este como si estuviera en la regadera. Y luego apliqué este. Las porciones que yo consideré para mi cabello y lo dejé. Las instrucciones de aquí dicen que lo dejes por 5 minutos. Igual lo puedes dejar 5, lo puedes dejar 10, 20, 30, 1 hora, etc. Obvio, no lo dejes así hasta el día siguiente. Ahí sí ya no. Entonces, pues eso hice. Y de verdad que me gustaron los resultados. Bueno, vamos a ver las pruebas. Pinto mi cabello rico, suavecito. Y mira, ve. Cosa bonita. Esta es la técnica de casi cero cepillado. Los cepillo solamente antes de bañarme y ya no vuelvo a usar en un cepillo ni en la definición. Vamos a quitarnos esto. Es lo que me pongo para que se me seque un poquito y que no me estorbe el maquillar. Y aquí está. Siento el cabello súper, súper suavecito. Cosa bien hecha. Esto es otra opción que te traigo con este tratamiento que de verdad me gustó demasiado. Cosa hermosa. Este gama de ácido glicólico. Mi cabello no sufre de que no brille. Sí brilla muy seguido y aquí lo puedes ver aquí en mi contenido. Pero sí siento que le di un plus de hidratación y un plus de un poco de más brillo. Yo lo definí con esta sílica de Kerastase que ya te la subí. Y sí, esto no tiene nada que ver con el método Curly. Porque esto sí contiene siliconas. Ambos sí contienen siliconas y obvio esto es sílica. O sea, ¿qué? Yo dejé el método Curly. Llevé seis años con el método Curly. Y este año dije, bye método Curly. Así es que sí, puse una cantidad de la sílica de Kerastase. Y lo terminé definiendo con esta crea para primer. La verdad, o sea, desde que me quité esa esclavitud de estar checando qué onda con las siliconas. Y estarme definiendo. Mi cabello es un 2-12-3-A. Y estarme definiendo que mechón por mechón, rizo por rizo. Pero me di cuenta que mi cabello no lo necesita tanto. O sea, la verdad yo nomás le hago así. O sea, sí lo separo en dos. Le hago así, le hago scrunch y ya está. Entonces. Pues aquí están los resultados. Sé que todavía está mojado. Pero ya me agarran las prisas para yo poderte grabar esto. Y que sí se siente muy suavecito. Esta es otra opción. Lo puedes ocupar como un pre-shampoo. Ahora me vas a preguntar. Ok, Jane, ya te lo pusiste. ¿Y luego qué hiciste en la regadera? Lo que haces es normal. Te lavas únicamente el cuero cabelludo. Yo lo he dicho mucho. Con la llama de tus dedos o con un cepillito. Y ya. Tú considera si quieres volver a acondicionar o ya no. Eso ya sea tu consideración. Creo yo que si el cabello está demasiado reseco. Pues igual sí le puedes poner otra vez una mascarilla o algo así. Yo lo único que hice fue ponerle acondicionador. Pero no fueron de esto. Fue de pantene de colágeno. Que creo que ya te lo subí. Y que también creo que ya te subí. Cómo se siente ese acondicionador de pantene con este. Porque este va acompañado de un acondicionador. Y cuando hice el video de este. Me quedé pensando. Bueno, tiene que ser a fuerza con la gama o con cualquiera. Y me di cuenta que con cualquiera. O sea, al final te va a echar la mano. Así es que después de haberme tallado el cabello. He enjuagado. No se tallan las puntas. Únicamente el jaboncito solo resbala. Y alcanza a limpiar perfectamente las cebras. Si es que tienen suciedad. No necesitan que las estés tallita. Y luego me puse únicamente el acondicionador de pantene. Y eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue todo. Y pues aquí está, mira. Rico, saludable, largo, feliz. Y que me ha gustado los resultados como pre-shampoo. Y siento yo que no te vas a arrepentir. Son para todo tipo de cabello. Láceos, ondulados, rizados, crespos. De verdad, que altamente recomendable. De esos productos que son buenos, bonitos y baratos. Comparado con productos de alta gama. Que te los venden súper caros. Y al final te deja el cabello igual. ¿Qué? Sí, pasa. Pues muchas gracias por acompañarme. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Te invito a mi canal. Tienes demasiado contenido. Incluyendo productos para tu cabello. Incluyendo la temporada de cosmética natural. Que te subí pues varios años. Que aquí te enseñé a hacer un shampoo, un acondicionador y otras cosas. Incluyendo productos para tus rizos. O productos si no son rizos. Pues tienes de todo. Hasta de skin care, de maquillaje. Y otras cosillas por ahí. Interesantes sobre nuestra sana y ma. Arroba Janet White. Me encuentras Facebook, Instagram, TikTok. Por supuesto aquí en YouTube. Y como siempre yo deseo que nuestro Padre Eterno te bendiga grandemente. Si eres nuevo o nuevo suscríbete, dale like y comparte. Me ayudas demasiado. Y déjame un comentario si tú ya lo intentaste hacer como un pre-shampoo. Si no te animarías a hacerlo como un pre-shampoo. O si se te hace interesante tener esta idea de hacerlo como un pre-shampoo. Ojo. El pre-shampoo lo puedes hacer con este acondicionador. O con el acondicionador que tú quieras siempre y cuando tengas este. O con lo que sea. Pero aquí estamos hablando de este producto y te estoy diciendo que de verdad. Pues está súper increíble. Bueno, estamos viendo en el próximo. Que estés muy bien. Bendiciones grandes. Hasta luego. Te invito a mis otros canales de YouTube. Janet de Oropesa. En donde te comparto reseñas de libros. Y Janet Patch. En donde te comparto la costura artesanal. Y el tejido artesanal. ¡Gracias! Gracias.